¿Tú recibiste acoso en tu misma pega? También. También en la pega. ¿Y dónde más? En la calle. Y tengo uno que es terrible, terrible, que viví en Ginebra, en Suiza. Que fue, podríamos decir, un rapto. Fui... un tipo me raptó como por... como por diez horas. En un auto, encerrada en un auto. Fue así, pero... película de terror. ¿Y tú qué edad tenías? 16, 17. O sea, cuando estabas recién llegando, cuando te fuiste de Barcelona a Italia. Tenía tan poco tiempo en Italia que justamente fui a Ginebra porque necesitaba unos timbres de embajada chilena fuera. fuera de Italia para poder volver a ingresar. Para poder tener, obtener el permiso de estadía en Roma, en Italia. ¿Y qué pasó en ese rapto? Uy, no, es terrible. No, 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 no voy a contar porque es muy penoso, pero... Bueno, al principio, obviamente, el tipo este se presentó como amigo, que me iba a ayudar a llegar a un lugar donde tenía, porque ingenuamente me acerqué y le pregunté, oye, ¿dónde estará la calle? Ah, yo te llevo. Cuando me dijo, yo te llevo, yo pensé que me llevaba caminando. Pero me dijo, ¿sabes qué? En realidad queda al otro lado, entonces... Pero mi auto está aquí, te llevo en el auto. Y yo... Me dije, uy, qué paleteado, qué buena onda. Y de ahí nos metimos en la carretera y no salimos nunca más. Y eran las 12 de la noche y yo seguía rogándole al tipo que por favor me dejara irme. Que si quería me violaba, pero que no me matara. Así... Un infierno. Yo dije, en realidad, pensé, dije... ¿Qué es más terrible? ¿Que me viole o que me mate? Porque si me mata a alguien le importará si me mata. Si me viola, me va a importar a mí. Pero... Claro, el tipo me podría haber tirado por la carretera y nadie me habría buscado ni me habría encontrado nunca. ¿Y él jugaba psiquiátricamente contigo? No, horrible, olvídate, no. Ya el detalle no voy a contarlo porque... ¿Y cómo terminó todo eso? Me agarró a patada y a las 12 de la noche me llevo al mismo lugar donde me había encontrado después de haber viajado. 300 kilómetros... de ida... 300 de vuelta. Y me agarró a patada y me tiró al piso. Me bajó del auto. No sé qué le pasó en la cabeza. Se cabrió, se aburrió, se cansó de mí, de mi llanto, de mis gritos, de mis ruegos. Y entonces me tiró al piso. Ahí quedé, tira. ¿Y quién te prestó ayuda en eso después? Mira, era un día domingo y yo me acerqué a él porque no tenía monedas para llamar de un teléfono público de cambio porque venía llegando desde Italia. No traía monedas. Tenía billetes. Pero necesitaba sencillar esos billetes para poder meterlos adentro de un teléfono. O sea, sí, una cuestión estúpida, total. Y todo estaba cerrado. La estación completa estaba cerrada. Y en vez de haber, no sé, podría haber consultado o haber pedido, no sé, a un anciano o a una mujer monedas de cambio, al lado de la cabina le digo a este tipo. El tipo me dice, pero ¿qué quiere? Es que tengo que ir a la casa de alguien que me está esperando, que está en tal lugar. Ah, pero yo te acompaño. Así fue, así nació el cuento. Pero una vez que después de este viaje infernal, él te patea, te deja ahí. ¿Quién te ayuda? ¿Quién te recoge? ¿Quién te lleva a otro lugar? Un taxista que vio cómo este tipo me pateó y me tiró al piso. No se acercó al tiro. Pues yo traté de rearmarme, de sentarme, seguía llorando. Y el tipo que me miraba por el espejo retrovisor finalmente se conmovió, no sé. Y me llevó al lugar donde yo tenía que ir. ¿Cómo se vio un proceso así, Marcela? Porque lo conversábamos cuando hablábamos al principio, tú decías, yo no tenía pertenencia, no estaba con familia, no tenía una casa. Estabas errante absolutamente, eras tú y tu maleta. Entonces después de un momento así, de esas diez horas infernales, repito, ¿cómo se rearma uno? No llegas a la casa a darle un abrazo a tu mamá o a tu papá. Bueno, no sé, yo imagino que esa gente que me hospedó, que eran un par de chilenos y ella además era psicóloga, quedaron espantados, no me dijeron ni una sola palabra. Y yo les conté, no paré de hablar toda la noche. Me senté en el living, les conté, me pasó esto, esto y esto. Y ellos se sintieron terribles culpables porque en realidad no habían estado en la tarde en la casa. Entonces, aunque este tipo efectivamente me hubiera llevado, aunque ellos estaban avisados que yo llegaba y a qué hora llegaba, ellos tuvieron, no sé, tuvieron algo que hacer y salieron de la casa. Entonces no estuvieron en la casa y de todas maneras, si yo hubiera llegado a la casa, no los habría encontrado.